Ahora parece que ese convencimiento no está alcanzando, yo por eso señalo todavía más a los jugadores que al propio entrenador, es una rara, también quiso poner disciplina, acuérdense, los forma de hablar, y bueno, a lo mejor en esa disciplina terminó sentando algunos, pisó callos, y ahorita está el tema ahí que se ha dividido, y por eso nos gustan las cosas, pero hablemos del fútbol cancha, el fútbol cancha, el fútbol cancha, el fútbol cancha, en ese, por eso Yo digo, entremos a un tema de análisis, hay jugadores que han sido un fracaso total en Guadalajara este torneo, y le falta calidad al equipo, y yo incluiría a alguien a quien yo aplaudí mucho el día pasado, el cocho Guzmán no ha caminado este torneo, Alexis Vega no ha empezado, era el mejor equipo, y ahora ya, 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 yo creo que el tema de que si los jugadores no han caminado, también tiene que ver mucho en lo que ha dejado de hacer Pauno, en sus decisiones, siempre se va con los técnicos, Es que eso es lo que creo, si tú quieres decirme lo que tengo que decir, apúntamelo aquí a eso, apúntamelo cuando empecemos el programa, y ya aquí lo leo, o no vengo, y lo dices tú, o sea, los jugadores no tienen responsabilidad. Eso es lo que yo creo, que el mayor responsable se llama Belko Paunović, porque el torneo pasado, el mérito era de Belko Paunović, entonces, ¿por qué hoy Belko Paunović no tiene responsabilidad? No, sí tiene, sí tiene. Pero también es claro que muchos jugadores han bajado su nivel, o sea, te digo, yo ayer dije, Chiquete, el Piojo y el Nene Beltrán, por ahí fueron los mejorcitos. No, Nene Beltrán no. El Nene Beltrán, por Dios, Pedro, seamos críticos, seamos críticos, por tratar de sacar tres. Pedro, me decías algo, tú me decías que el Piojo Alvarado, y yo incluyo a Gabo, Gabo que también es muy chiva, y él que nos trata así, muy cauteloso, creo que el príncipe es el único. Pero nadie puede salvarse cuando pierdes 4-0 con América, por Dios, nadie. O sea, realmente la verdad es que fue un partido desastroso. Y si golea al Pachuja el fin de semana, ya otra vez, chiva se unió, chiva cerró fila. Miren, vamos, vamos, vamos a ir unos años a ver.